hola qué tal chicos aquí su amigo joan dark en esta ocasión vamos a ver la última parte del iceberg de vídeos musicales perturbadores si quieres que haga una parte extra deja tu pulgar arriba si llegamos a los mil likes entonces podré traerles una siguiente parte si no se logra la meta pues entonces seguiré con otros temas sin más que agregar vamos a comenzar de una vez y prepárense porque ahora sí se viene lo turbio este vídeo es muy extraño pero no en un sentido inquietante o aterrador jogur piano o como diablo se pronuncie de la banda islandesa shigurros nos presenta un vídeo musical protagonizado por shia laboeuf lo cual es un indicativo de que la cosa se va a poner muy extraña y pretenciosa este tipo es él es ramiller 2.0 en el vídeo vemos a shia y a una mujer en una habitación mientras bailan de manera muy teatral por sus movimientos parece que son una pareja inestable que se hace daño y después vuelven a la tranquilidad después entran dos tipos a la habitación y les dan a la pareja unas paletas que en su interior tienen a unos alacranes estos tipos los sacan de la habitación y comienzan a soplar como un aire muy helado esto provoca que la pareja sea empujada por el pasillo de la casa mientras caminan sobre cientos de cigarrillos ya sé que suena muy extraño pero es que literal el vídeo es así después de tanto soplido la pareja es llevada a un auto donde siguen chupando las paletas de alacrán los dos tipos se suben al frente y en el fondo vemos como si estuvieran sumergidos en el agua mientras tanto los dos tipos comienzan a agrederse al final shia y la chica son llevados de vuelta a su habitación y siguen con lo mismo de hacerse daño y después abrazarse hay más detalles un tanto confusos pero no me voy a extender explicando su significado a simple vista el vídeo musical podría interpretarse como una relación de pareja inestable respecto a la música que acompaña el vídeo es solamente un piano con algunos otros instrumentos esta es la segunda canción que escucho de esta banda en mi vida la primera fue hace como 10 años con su canción hopipoya sí así se llama aunque probablemente no se pronuncia así este vídeo está actualmente baneado de la plataforma lo cual ya es una mala señal lo pude encontrar en una página de caralibro warlock de skinny poppy es un vídeo extremadamente gore a tal punto que a veces no sabes si lo que estás viendo en pantalla es real o no el vídeo básicamente se resume en un montón de escenas gore de películas de los 80s y 90s no entraré en detalles porque obviamente no me lo permite la plataforma en cuanto a la música que es la primera vez que la escucho es como si fuera una combinación del instrumental de nine inch nails con la forma de cantar de marilyn manson otro vídeo musical que no se puede encontrar en la plataforma en el vídeo de numskull de la banda ash vemos imágenes del cantante tocando a su vez vemos algunas escenas del cantante y otras personas divirtiéndose en una habitación en sí no pasa nada baneable o extraño conforme avanza el vídeo hay algunas escenas triple x pero nada tan explícito digamos que es una típica no por de las que pasaban en el golden channel ya casi al final del vídeo vemos en pantalla lo que podría ser no apto para la plataforma aunque tampoco es que sea la gran cosa al cantante le están haciendo un ojal aunque no se ve mucho entonces el cantante hace lo mismo con la chica solo que ésta tiene puesto un calzón con nepe así que el cantante pues se lo pone en la boca y aquí si se muestra en pantalla esta acción al final pareciera que la chica le remueve el nepe cantante no se distingue muy bien por la calidad del vídeo y también porque los ángulos de la cámara tratan de ocultar las cosas en cuanto a la música que acompaña al vídeo es una canción como del género punk o algún subgénero de éste este vídeo es bastante light comparado con lo que hemos visto por lo que sí se puede encontrar en tu tubo y el vídeo es bastante simple por lo que es fácil de describir en mother red de jiseyer vemos un vídeo musical en el que una mujer tiene de mascota a esta cosa deforme una bola de carne con un ojo una boca y una pata si bien la cosa está medio creepy también está algo tierna la mujer sale a una audición de trabajo y mientras está afuera su madre se queda cuidando a la mascota extraña pero de pronto esta última se pone mal de salud por lo que la chica regresa rápidamente a la casa para llevarse a su mascota al veterinario al llegar ahí la mascota pierde la vida al final la chica se queda mirando al cielo donde se ve reflejada su mascotita en el vídeo musical twin flames de la banda claxons vemos al grupo y a varias chicas besarse e intercambiando saliva literalmente después estos tienen menos prendas y vemos que ahora todos están unidos así como estilo cat dog donde algunas personas tienen dos torsos o los brazos unidos conforme avanza el vídeo vemos a más hombres y mujeres unidos sin prendas todo esto mientras se besan al final todos están llenos de baba es cortito y extraño b-line de lamp nos muestra un vídeo musical que de a primeras no tiene nada de extraño vemos a la cantante cantando en cámara perdonen si esto es redundante todo normal hasta que llega el coro de la canción y entonces la cantante comienza a flotar y se le forma una cabezota bien rara y aterradora todo esto porque está conectada a una computadora o sea que están experimentando con ella y en sí eso es lo que pasa en todo el vídeo este no es el hasselhoff que todos conocemos sino un rapero que parece ser de origen alemán por el lenguaje en el que canta en el vídeo vemos al chico rapeando mientras viste una máscara extraña durante el vídeo vemos un collage de vídeos musicales aterradores de youtube como los son el de i feel fantastic begotten o el de why you never become a dancer entre otros desearía no haber visto este vídeo musical things i don't remember the ugly casanova nos muestra un vídeo musical de un niño asiático sobre algunos fondos de colores las imágenes se alternan entre el niño y algunos acercamientos de cámara a la cosa marrón que todos hacemos obviamente todo esto es falso pero se ve muy realista pasan muchas escenas con esto marrón que incluyen al niño comiéndola el vídeo es súper asqueroso y no sé qué pensaban en hacer esto esto es sumamente extraño en el vídeo tobacco de streaker vemos todo en primera persona ingresamos a un salón de masaje y de pronto la masajista se pone toda loca y comienza a moverse de forma extraña mientras tiene puesta una máscara sacada de una peli de terror avanzamos por todo el lugar y vemos a más personas haciendo lo mismo usando esas máscaras extrañas moviéndose de forma errática todo esto mientras parpadean las luces si bien el vídeo no es tan aterrador las luces y la música hacen que se sienta bastante intenso este vídeo no se encuentra en la plataforma por lo que podemos esperar algo bastante fuerte y así es en or world de la banda de metal cephalic carnage vemos un vídeo musical muy gore en donde una pareja hace el viejo mete saca de pronto a la chica le sale líquido rojo de ya saben dónde y ésta decide sacarle todo el interior al hombre éste se arrastra hasta quedar desvivido y sin epe también el vídeo es bastante gráfico y realista por lo que es muy shockeante de ver qué demonios es esto manic depresso de psychotic symphony es un vídeo musical aparentemente sacado de una película de bajo presupuesto llamada bad channels en el vídeo vemos a una banda de payasos tocando en un hospital mientras operan a uno de estos la música es horrenda como de circo y pues los payasos se ven inquietantes en este vídeo musical llamado the seeds we saw vemos a los cantantes de la banda de metalcore the bunny the bear cantando obvio en una habitación llena de bebés zombies con ese estilo de imágenes png que se mueven no sé si me explico el punto es que los bebés se ven bien raros pero lo chistoso es que los cantantes deciden hacer lo que yo haría en su lugar patear bebés y pues al resultado de esto hay un poco de gore mencioné este vídeo en uno de los puestos anteriores en este vídeo musical que es bastante conocido dentro del mundo de vídeos aterradores de youtube corríjanme si estoy mal pero aparentemente el vídeo no es oficial de la banda en why you never became a dancer de la banda white house vemos un gif de una mujer asiática en blanco y negro que luce sumamente inquietante esta banda toca un género sumamente extraño en el que prácticamente escuchamos ruidos sin ritmo y el cantante en realidad está gritando de forma agresiva en lugar de cantar y cuando digo gritar es gritar y no como los gritos que hemos escuchado en géneros de metal esta combinación del audio y el gif hacen que sea uno de los vídeos más incómodos de ver bajo su simpleza y a pesar de esta simpleza el vídeo y la canción tienen un trasfondo bastante interesante y algo complejo en algún momento quise hacer un vídeo al respecto pues no había ningún vídeo en español explicando el trasfondo lamentablemente otros canales más grandes me ganaron con el tema y pues ya no tenía nada nuevo que aportar en un resumen muy resumido la imagen de la chica resulta que es una víctima de un eliminador en serie de japón en el vídeo al wrap up de american head charge vemos a un eliminador en serie que conduce una van este tipo elimina a la chica que lo acompaña el vídeo está en la plataforma aunque de muy baja calidad de la calidad y a pesar de que es muy gore este tiene como un tono rojizo de colores super saturados lo cual sirve de censura no sé cómo voy a describir esto porque es sumamente extraño pero daré mi mejor esfuerzo en constantinopla de la banda de residents vemos un vídeo musical de una cabeza que canta las letras de la canción en distintos escenarios todo esto mientras una persona con sobrepeso flota en el aire la canción si se le puede llamar así es horrenda en el sentido de que no tiene ritmo alguno y sólo es un conjunto de ruido sin sentido la persona que canta así que tiene ritmo pero las letras son repetitivas y la voz del cantante es horrible una completa caca hace tantos años que no veía este vídeo musical no recuerdo qué canal de terror habrá hablado del mismo or icons de ensemble of christ the savior and crude mother earth vaya nombre más largo es una canción y vídeo musical de una banda de metal ruso en donde vemos a un tipo disfrazado de abuelita aterradora todo esto en una grabación casera con visión nocturna el tipo canta y se ve bastante inquietante en su tiempo el vídeo fue muy popular en esta plataforma por lo bizarro que es aunque en ese tiempo éramos muy inocentes pues viéndolo actualmente no es la gran cosa eso no le quita que es un clásico de los vídeos extraños del tutubo pasamos de un clásico a otro en nombre en japonés del músico maruosa vemos un vídeo musical de unos bebés deformes sumamente extraños el vídeo no es apto para epilépticos pues hay demasiadas luces parpadeantes este vídeo es un clásico de los vídeos extraños de la plataforma este vídeo me lo recomendaron bastante en la primera parte del iceberg ya que es considerado uno de los más difíciles de ver en first gender reassignment de la banda de death metal cattle decapitation vemos un vídeo muy muy pero muy gore así que no se encuentra en esta plataforma en este vemos a un hombre que captura a un hombre y a una mujer de un grupo religioso el hombre los encierra en un sótano en donde les hace toda clase de cosas así que veremos mucho líquido rojo la cosa más difícil de ver fue cuando a este hombre le metían algo que le revolvía todo por dentro es un poco difícil de apreciar todo por tanto acercamiento de cámara y cambio de escenas al final la pareja es liberada pero ya está toda moribunda después de todo lo que les hizo este tipo loco no les voy a mentir que ir a ciegas a estos vídeos musicales sin saber de qué van me provoca un poco de miedo sobre todo cuando no se encuentran en la plataforma en pretty toy de velvet acid christ vemos varias escenas inconexas de criaturas inquietantes y algo gore es de esos vídeos difíciles de describir porque todo es súper random y no hay una historia en general el vídeo es muy inquietante y tiene un estilo casero al menos este vídeo es posible de describirlo pero eso no le quita lo extraño en hot chocolate polar bear rock de super vital brothers este es un vídeo musical en donde vemos a una mujer que da a luz a un adulto llenando el cuarto de líquido rojo pero bastante líquido rojo después da a luz a más y más personas y éstas comienzan a bailar cubiertas de líquido al final un par de ellos salen a comprar un chocolate y se lo dan a su mami y eso es todo bastante raro y pues obviamente no está en la plataforma en el vídeo de noise galaxy the pattern j básicamente vemos a un montón de criaturas formadas de imágenes reales de ojos y partes humanas muy al estilo de lo que vimos en maruosa acá tanto el vídeo como la música son muy similares y como todo súper random pues no hay mucho que describir sólo queda advertirles que igualmente no es para epilépticos en el vídeo musical hashishin chant del dúo de dj's dem dyke starr vemos a una mujer con la mirada perdida que parece haber sido sometida a un tipo de hipnosis estas imágenes se alternan con una persona que está disfrazada de manera muy extraña la mujer parece imaginar a la criatura y también imagina que es perseguida por otra criatura aterradora estas imágenes parecen haber sido sacadas de una película que no sé cuál sea a estas alturas todas las bandas y canciones son tan desconocidas que hay poca información en internet agregando a este misticismo resulta que el vídeo musical estaba perdido y fue resubido por el usuario elliot gast desconozco si este último puesto es falso o si se trataría de un lost media o material perdido estamos ante algo muy similar a saki sanobashi lol superman o esa novela visual perturbadora desconocida que salía al final de mi iceberg o sea básicamente un mito algo que no sabemos si es real o no la persona que hizo el iceberg comenta lo siguiente al respecto de este vídeo musical recuerdo haber escuchado esta canción y su trasfondo por allá del 2018 en 4chan en la publicación donde mencionaban este vídeo el tipo dio un link de bocaru que contenía la canción la cual es del género grind metal esta persona decía que supuestamente el vídeo provenía de la dark web y que era usado para distribuir eso con menores de edad las personas investigaron sobre quién era el cantante que supuestamente se hacía llamar big beaver head pero lamentablemente nadie encontró al músico muchas personas creían que todo esto era falso mientras que otras mencionaron que llegaron a escuchar la canción en algún otro lugar y afirmaba que el vídeo musical había sido sacado de la dark web supuestamente la banda autora de la misma se hacía llamar big beaver head y que era una banda underground canadiense que sacrificaba castores en un acto de protesta contra el gobierno canadiense vaya cosa más ridícula nadie tuvo suerte encontrando la canción y el creador de este iceberg no logró rescatar nada ni siquiera el post ni la canción y lo que él cuenta pues solamente es un relato sin prueba alguna pero aún así existe una pequeña posibilidad de que esto sea real pero bueno chicos hasta aquí hemos llegado con este iceberg espero les haya gustado ya que yo disfruté bastante haciéndolo este ha sido uno de los vídeos en los que más me divertí y que me pareció bastante interesante del canal si el vídeo te ha gustado deja tu pulgar arriba y si eres nuevo suscríbete para traerte más temas perturbadores siempre les traigo temas poco conocidos en el ámbito del terror así que vale la pena que te suscribas por último quiero agradecer a los miembros del canal muchas gracias por su apoyo y por haber llegado hasta aquí nos vemos en un próximo vídeo adiós